La Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con la iniciativa de la Gobernación del Departamento, Nariño Busca a Nicol, en su visita de hoy a Pasto, donde cerró la programación del Mes del Niño y la Recreación. El Gobierno está muy comprometido en buscar a Nicol, de encontrarla ojalá con vida y entregarla a su seno familiar. La Primera Dama estuvo acompañada por la Subdirectora de la Policía Nacional, General Luz Marina Bustos, el Gobernador de Nariño, Raúl Delgado y el Alcalde de Pasto, Harold Guerrero. En la Plaza del Carnaval, colmada de niñas y niños, se rindió un homenaje a la menor Amanda Juliet Narváez, desaparecida durante 15 meses y posteriormente hallada muerta a finales de 2012. Y se pidió igualmente por el pronto retorno de Paula Nicol Palacios, tras cuatro meses de no conocer su paradero. Se ha mantenido un equipo institucional que avanza en este proceso, pero sí necesitamos muchísimo de mayor información por parte de la comunidad. La Primera Dama, tal como lo había hecho su esposo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, reiteró la invitación a los nariñenses a vincularse activamente a la iniciativa Nariño Busca Nicol, que propende por mantener e incrementar los esfuerzos en procura de información que permita el retorno a su hogar de la niña Paula Nicol Palacios Narváez, desaparecida hace 120 días en el área rural de Huesaco. Por iniciativa de la Gobernación de Nariño y con el concurso de diferentes instituciones del departamento, la estrategia contempla la activación de una central telefónica que durante 36 horas recepcionará información que se espera conduzca al hallazgo de la menor de cinco años. Las entidades garantizaron una vez más absoluta reserva por la información suministrada y una recompensa de hasta 70 millones de pesos. Tras una reunión que se extendió por más de seis horas, el Gobierno Nacional y las comunidades de los municipios de Policarpa y Cumbitara acordaron comenzar a delinear acciones que permitan la implementación de un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en varias pérdidas de estas dos jurisdicciones. Durante esta reunión que estuvo liderada por el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, y en la que estuvieron presentes los viceministros de Interior, Carlos Fernando Ferro, y de Agricultura, Hernán Román Calderón, entre otros altos funcionarios, las comunidades explicaron el contexto de la situación en la que viven. El cultivo de la coca no es, digamos, el problema, esa es una consecuencia que en realidad el problema radica en el abandono del Estado hacia el territorio. Si nosotros estamos completamente aislados, nosotros no tenemos vías, nosotros allá nunca se ha hecho la inversión social que se requiere para de verdad nosotros tener modelos productivos que sean rentables. Lo que nos interesa es que nuestras tierras sean productivas, que los productos que salgan de nuestras fincas sean rentables. Eso es lo que, digamos, lo que a nosotros nos interesa y la verdad, pues desafortunadamente lo único que ha mostrado esa rentabilidad para darle un mínimo de sostenibilidad a nuestras familias ha sido el cultivo de la coca. Por su parte, el Gobierno Nacional se mostró receptivo ante la solicitud de acechas por las comunidades y se comprometió a dar una respuesta en una próxima reunión. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer un documento que ellos han presentado sobre ese sentido, en donde piden una mayor presencia del Estado en esas zonas para poder desarrollar una serie de tareas. Nosotros le hemos propuesto que vamos a estudiar ese documento, lo vamos a analizar en Bogotá, tanto gobierno departamental, gobierno nacional y gobierno municipal, para darle una respuesta. Pero al mismo tiempo, le hemos venido reclamando que se pueda seguir desarrollando a través de consolidación todo el programa en materia de erradicación, que esto fundamentalmente ayuda y contribuye a poder lograr que haya una sustitución de cultivos, un acompañamiento del Gobierno en materia de productividad. Luego de un constante diálogo coordinado por el gobernador Tenariño, tanto gobierno nacional como los voceros de las comunidades concretaron acuerdos. Yo he visto dos meses como de verdad nosotros, ver qué se está haciendo y qué se podría hacer. Y ustedes, a mi juicio, más que ya ponerse a un estudio técnico, es avanzar hacia una decisión de fondo. Proponemos estos territorios y escogidos y puestos de acuerdo en esos territorios y en qué hacer, comenzamos la parte ya técnica. De acuerdo a esas zonas que se escojan en los municipios, tanto de Cumbitara como de Policarpa, el Gobierno implementará esta primera prueba, este primer plan piloto. Eso fue lo que el Gobierno nos propuso. A lo que nosotros efectivamente hemos contestado que existe el compromiso de las comunidades. Existe el compromiso siempre y cuando se acojan presupuestamente ese diagnóstico que se elaborará en las comunidades, en las veredas. El próximo encuentro quedó definido para el 27 de junio, donde los voceros del Gobierno Nacional y las comunidades presentarán los avances de su trabajo de cara a definir los primeros pasos para la implementación de un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos. Gracias. Gracias. Gracias.